Vamos a grabar. Muy bien, pequeñitos, ¿cómo están? ¡Otra vez! ¡A cara! Vamos a bailar. ¡Muy bien, amigos! ¡Y mis maris! ¡Hola, mis sobrita! Ya, ahorita. No está feto esto, no. ¡Dándonos para poder bailar un ratito! Y luego vamos a ver qué trata nuestro tema. ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Apá! ¡Rápido! ¡Venga, eso! ¡Esto es un maris! ¡Es un marido! ¡Bajo! ¡A bailar! ¡Bajo, bailando! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Bailando, catreña! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Sanmatear! ¡A caminar! A saltar A saltar A saltar A saltar A saltar A saltar Eso A saltar A saltar Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso para ustedes Un pelo Por El cuidado de nuestros dientes ¡Muy bien! ¿Cómo vamos a cuidar nuestros dientes? ¿Cómo los vamos a cuidar? Muy bien A ver ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Comiendo muchas frutas? ¿O comiendo muchos caramelos? ¿Cómo los cuidamos? Frutas Fuerte, fuerte ¡Mupá! 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 Ni chocolate, nada. A ver, ¿cómo más lo vas a cuidar? A ver, ¿qué les traído a la misa? Mira, esto se pide. Ya se pide. Se pide. Muy bien. ¿Qué más cuenta la misa acá? Una pasta. Mira, una ceja. ¿Qué más cuenta la misa? ¿Qué más cuenta la misa? ¿Qué más cuenta la misa? No. ¿Qué más cuenta la misa? Mira, esto va a ser. Agarra. Yo le agarro esto. Yo agarro esto. Cuidado. Para que la misa pueda lavar sus dientes. Muy bien. Ya, deja el garaje. Entonces voy a explicar. ¿Qué más cuenta la misa? No. Luego vamos a pasar. ¿Qué más cuenta la misa? Luego cuenta la misa. ¿Cómo cuido mis dientes? ¿Cómo cuidas tus dientes? Visitando al doctor, a los odontólogos. Al dentista. Vamos a ir para que... Ni a la O. Cuando corresponde en la mañana, cuando tomas después de tu desayuno, luego de almorzar y luego después de cenar. Ah, sí, correcto. Mira, ve, mira. Un, dos, tres. Mira. Ah, bien, mira. Ya mira, ahí está. Ahora, ¿cómo lo vas a cuidar también? El portero que detoció. El portero que detoció. No es muy crítico. Mira, ahí detoció. ¿No? Detoció. Sí. ¿Cómo lo detocea? ¿Cómo lo detocea? Ahora. Ahora, a ver, ¿cómo tu dientecito va a estar feliz? ¿Cuándo vas a feliz? ¿Cuándo vas a estar feliz? Cuando comes con un... ¿Cómo ves? Este de ella, por favor, aquí en los planos. ¿Cómo? ¿Cuándo vas a estar feliz? Cuando tú comes tú. Cañito, cañito, cañito. ¿Así, correcto? Ahí está feliz. Ahí está feliz. Y acá, está triste. ¿Por qué está triste? Espérate, por favor. ¿Por qué? Porque está comiendo alimentos, no, no, tiene muchos dulces. Porque está comiendo dulce. Está comiendo dulce. 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 Y encima no se la va a subir. Mira. ¿Qué va a pasar? Va a entrar la caries y se va a picar y se va a perder tu dientecito, ¿verdad? Te va a doler tu muñuelita. Si tú comes muchos caramelos, mucho chocolate. Y se va a picar. Y se va a picar. ¿Qué parando? Todos los caramelos todos los medios. Si. Estamos curentados. Hasta la tarde. ¿Qué piensas? Vista. ¿Está en el vaso? Lo menos. ¿No? ¿Parece? Lo menos. ¿No? Ahora vas a agarrar tu vasito, tu vasito, tu mamá te apretó un tachito ahí, y luego vas a echar tus coliñitos y vas a cepillar tus dientecitos. Cepillas tus dientecitos. A ver, un poquito de coliñitos. Un poquito de coliñitos, ahí está. Un poquito y vas a cepillar hacia abajo. Un poquito, un poquito de coliñitos, arriba, hacia abajo, y vas a cepillar el agua también para que no esté corriendo el caño. Un vasito y la cantidad de agüita que vas a usar para cepillarte tus dientecitos, ¿ah? Muy bien, te cepillan. Bien cepilladito, bonito, muy bien. Y así, y así, y así. Ya, no se enfriarse porque van a eliminar todas las bacterias que van a hacer. Y van a comer. ¿Cómo se va a encontrar tu diente? ¿Cómo se va a encontrar? ¿El dientecito? ¡Feliz! ¿Por qué? Porque tú lo estás curando. ¿Correcto? ¿Lo estás curando? ¡Correcto, pequeñita, muy bien! ¿Qué? Bien, que a ti le llamo de Inismael. Entonces a practicarse los almacenados. A levantarse, cepillar, cepillar. A levantarse, cepillar. A levantarse, cepillar. Cercarse, cenar. Bien, cepillar. ¿Correcto? Bien, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? ¡Mucho! ¡Sí! Muy bien. Entonces a practicarse. No comer mucho. ¿No? No, no, no. No estoy bien. Esto te va a estar triste. ¿Sí? Va a estar triste. ¡Sí! Como esta hijita. Va a estar triste. Se va a poner a... ¿Tienes muchos caramelos? ¡Sí! Va a estar triste. ¿Sí? ¿Correcto? Pero que tú no son alimentos. Como las frutas Mira, plátano Mira, va a estar feliz Va a estar tu dientecito ¿Sí? Muy bien Espero que lo pongan a práctica Y en la casita Las mamitas los apoyan Sus niños Ellos también tienen que lavarse Sus dientecitos Y su dientecitos se va a caer Y se va a quedar con el dientecito Hay que cuidarlos Ahorita que ustedes están pequeñitos Y van a tener ya un hábito ¿Qué usamos? No se olviden El colino El aseo de tu colino El cepillito Y el agüita Hemos usado estos Para poder Nuestro ¿Qué materiales utilizas para lavar? ¿Qué materiales para tus dientecitos? ¿Qué materiales? Mira El colino Y el cepillo ¿Cómo se llama? Cepillo Mira Está utilizando El colino El cepillo Mira El cepillo La pieza Es necesario Y ya Ya se ven El cepillo La agüita Solamente Con su Hacia Hacienda Echan su La gita Y luego Seguimos trabajando ¿Qué vas a hacer acá? ¿Comiendo chupetín? Miedo. No. No. Entonces, ¿cómo cuidas tus dientes? ¿Visitando al doctor? ¿Sí? ¿Lo visitas al doctor? ¿Lo visitas al doctor? Muy bien. ¿Tomando mucha leche? ¿Sí? Claro que sí. Para que lo puedas fortalecer. Te va a dar calcio para tus dientecitos, para tus huesitos también. Lo tipo muy bien. Entonces, vas a punzar por todos los puntitos rojos. Pulsas, lo desprendes y lo vas a pegar en palitos de baja lengua. Vas a hacer tú, tú, títer, ¿no? ¿Con tú? ¿Cómo debes de cuidar tus dientes? Acá estamos visitando al doctor y el niñito tomando. ¿Van a desprender cuál? ¿Van a desprender cuál? Bien. Ya saben los materiales que hemos utilizado. ¿No? Los útiles de aseo, ¿cuáles son? Los bolinos, el cepillo, el agüita. ¿Sí? ¿Correcto? Uy, mamá. El equipo tenía COVID-19. ¿Sí? A ver, mamá. ¿Puedes recordarte? ¿Vale? Vale, vale, vale. Ahí está. Conto esto. Sí, tuve COVID-19, dice. No, todavía no lo captura. Lo están buscando. Era otro, era un bancón. ¿Qué va a ir? Seis meses o tres años de cárcel. Seis meses o tres años de cárcel. ¡Ay, no, no! ¡El papelito, vamos! Era. Era. Mira. Me voy para allá. ¡Eso! Por allá. Muy bien, aplausos para ustedes, pequeñitos. Espero que les haya gustado su clase, pequeñitos. Entonces no se olviden poner a práctica el cuidado de sus tiempos. Lo importante es que les traje todo para que les utilicen si tienen alguna picadura, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien, pequeñitos. Sí. Aló. Aló. Vamos. Ya. Pequeñito. Cuídense mucho, pequeñitos. No, mí dile. 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 No, mí dile.